No, no puede ingresar cualquier persona. Los que van a ingresar a la provincia son los que tienen domicilio acá. Lamentablemente somos una provincia, también no estamos separadas del resto del territorio, somos una provincia de paso. Y lo que no podemos hacer nosotros es no permitir el paso. De hecho, los camiones de abastecimiento, usted sabe que pasan. De hecho, están pasando contingentes de extranjeros o contingentes de ciudadanos de otras provincias y nosotros tomamos protocolos de acción para protegerlos. ¿Cómo ha pasado este mochilero? Yo lo desconozco completamente. También somos una provincia que se relaciona con el resto de las provincias. Con el norte tenemos a Río Negro y si bien en la zona de Arroyo Verde no tenemos grandes problemas, en lo que es la comarca, el Bolsón, el Hoyo, Lago Puelo, tienen toda una unidad económica que es muy difícil cuando uno quiere establecer una limitación. Hay muchos chubutenses que viven, hay muchos chubutenses que tienen sus trabajos en el Bolsón y en la forma inversa también. Y en lo que es el límite con Santa Cruz, todo lo que es Santa Cruz Norte y todo lo que es Chubut Sur, tenemos la comunión económica del petróleo. Y no solo tenemos eso que nos relaciona y que encima es una actividad que está avalada, por lo que está exenta de lo que sería la cuarentena, sino que hay muchos ciudadanos que pasan por las picadas que genera el petróleo y que son lugares que todos lo podemos llegar a conocer, o no los conocemos a todos, pero da el permiso de paso entre un límite provincial y el otro y después nos aparece acá. Estamos extremando las medidas, vamos a endurecer mucho. Si nosotros pensamos que vamos a establecer medidas dentro de lo que es la provincia para flexibilizar, vamos a endurecer muchísimo para afuera. La norma es, no pasa nadie salvo excepciones. La norma es, no pasa nadie. Pasan y no se quedan. No, no, y cuando pasan no se quedan. Cuando son ciudadanos de otras provincias, se establece un protocolo que ustedes lo deben haber visto, que se fijan caravanas que son custodiadas por la policía y se va siguiendo mientras van transitando todo el territorio de la provincia. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.